Música Nuestro alcalde don Mauricio Carrasco Pardo Dideco a través de su oficina de fomento productivo y el servicio de impuesto interno tiene el agrado de invitarlos a ustedes a una charla que está referida a la reforma y modificación del libro de compra y ventas además del formulario 29 esta es una disposición de la presidenta de la república en este aspecto para facilitar los trámites tributarios a todos los contribuyentes de nuestro país esta charla se va a dar el día 28 del mes presente de agosto en el Salón Cousinio desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas están todos cordialmente invitados a participar de esta charla Música